1, 2, 3, 2, 1, acción. Hola, Chinita. ¿Cómo estás? Bien. Te veo solita. ¿Te has perdido? No. ¿No? ¿Has venido con alguien? No. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Sabes? Hay dos mujeres en ti. ¿En serio? Sí. Oye, ¿qué te pasa si tú estás conmigo? ¿Por qué le hablas así a ella? ¡Waffer! ¿Por qué le hablas así a ella? Tranquila, tranquila. No toques. Ese hombre está conmigo. En sordos. Chicos, qué divertido hacer esa escena con ustedes. ¿Desde cuándo están juntos? Que no sabía eso. La verdad. En sordos, ¿no? ¿La verdad o la mentira para la sociedad? La de verdad. ¿Pero dónde están grabando? Mi amor, disculpa. Vale. Vale, la China. Están ahí. No, no podemos decir nada. No podemos decir nada. No, ya con la marca. Ya tenemos más de dos años en el Perú. Ya, Claudio, puedo hablar un poquito más de esto porque definitivamente es un sueño hecho realidad, de verdad. Exacto. Son sorbetes comestibles. Estamos en varias partes del Perú. Y en realidad, más que un producto, es un concepto. Así es. Nuestra intención y propósito es cambiar el estilo de tomar las bebidas. Y que la gente elimine los residuos, elimine lo que es el plástico en el consumo de bebidas y pueda disfrutar un producto espectacular, ¿no? Sepamos ser sostenibles, no generar residuos. Sorbos, más que un sorbete, es un topping para tus bebidas. ¿Por qué? Porque lo puedes comer. Puedes decirle a tus clientes en tu restaurante, en el bar, en la juguería, en la cafetería. ¿Qué sorbete deseas, señor? Chocolate, fresa, manzana verde, limón, canela. Imagínense, escoger diferentes sabores para tu bebida. Dejala que pregunte. Ah, no, claro, claro, tienes razón. Fíjalo, Mariela, así que ya toda la información. Estabamos limos para variar. Así es, ya me dedico este. Yo quería preguntarles cómo es que iniciaron, cómo tuvieron la idea de traer sorbos aquí al Perú. Te comento, Mariela, le comento al público, es un producto que yo conocí en España en un viaje. Pedí el producto, no sabía qué cosa era, en realidad, porque me lo trajeron. Yo comencé a probar. Y dije, oye, esto sabe rico, tiene como un tipo de caramelito, algo rico. Y le pregunté a la chica, oye, hombre, pues hombre, qué cosa en España, en Barcelona. ¿A qué sabe, aquí sabe el producto? Algo extraño. Me dice, sí, señor, son unos sorbetes comestibles y puedes comerlo. Le dije, ¿de verdad? Sí, el que usted tiene de manzana verde. Y lo probé, me terminé el sorbete, me quedó todavía la bebida y le dije, por favor, ¿me puede traer uno más? Claro, el siguiente tiene un precio. Y yo, ¿y qué sabores tienes? Tal, 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 tal. Le dije, tráeme todo, por favor. Ahí comencé a pensar o a poder maquinar algo bonito que podríamos hacer acá en el Perú, ¿no? Claro. Y con Claudia nos reunimos y le dije, mira, traje los sorbetes. Y Claudia me dijo, sí. ¿Qué sorbetes? Sí. Si te lo puedes comer, me dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sabes qué es lo más bacán? Que puedo tomar la bebida que yo quiera con el sorbete que yo quiera y no se mezcla el sabor del sorbete con el sabor de la bebida. Eso es importante lo que ha dicho Marily. Muchísimas gracias porque nuestro sorbete no migra ni color ni el sabor a la bebida. Puedes tomarte una chicha morada o poner una limonada frozen con un sorbete de chocolate. Y no migra ni color ni sabor y tampoco se deshace. Dime, ¿y solo puedes ponerlo en bebidas frías o también puede ser bebidas calientes? Se recomienda, se recomienda en bebidas frías porque está hecha a base de gelatina y azúcar. Entonces, mientras más fría sea la bebida, por ejemplo, un frappé, una cremolada, por ejemplo, el sorbet te va a durar una hora. Y es buenísimo porque tú puedes tomar la bebida y te lo comes. Y una experiencia diferente, ¿no? Una experiencia con respeto al medio ambiente, una experiencia distinta, ¿no? De innovación para los clientes y es lo más bonito de todo, es que ayudamos a no contaminar, ¿no? Ahora, si alguna empresa viene y les quiere pedir, ¿pueden emberetarse los sorbetes? Esa es una pregunta muy importante porque sí, se puede colocar en el sorbete. En el sorbete, cuando tú lo abras, puedes colocar tu marca. Acá. Eso es con tinta comestible. ¿También? También. Y eso se hace, obviamente, desde la importación con España. Hay un badge mínimo de compra. Hay un badge mínimo también, pero lo importante es que tu marca puede estar ahí. Imagínate, es más, la gente que tiene estos conceptos de ser eventos, ¿no? Les pones feliz aniversario, les puedes poner felices... 15 años, vivan los novios. 15 años, vivan los novios. 15 años, despidés, solteras, cualquier evento. Despidés, solteras, sobre todo despidés, solteras. Y se la van a comprar, de todas maneras. Qué gracioso aquí, Claudio. Es bien gracioso, ¿no? Es gracioso. Está bien focoso. No sé por qué él no tiene su show de comedia, su stand-up comedy. De verdad, tiene que darle un espacio ahí en el programa. No, a mí me sale cuando recién me ponen ahí el micrófono. Y además, el niño podría llegar a su casa y decir, papá, mira, ve, comí un sorbete. Y el papá se interesa por el producto, a saber qué es. Antes, asustaba. No, papá, me comí un sorbete. Nebisito, ¿qué te pasa? No, papá, no, papá. Así está, que la tienes. Qué gracioso. Ya viene. Chicos, ¿y qué mensaje le darían al público para seguir consumiendo productos como esos, no, biodegradables? Biodegradables. Que hagamos lo mejor para el planeta. Sepamos y debemos saber que este es nuestra única casa. Es nuestra única casa. Este planeta es, no hay otro. Debemos cuidar lo que tenemos. Comencemos por lo que tenemos, comencemos por donde estamos. Y cuidemos nuestro entorno, cuidemos el medio ambiente. No, a favor, no solamente de los que estamos en estos momentos, en este mundo, sino de los que vienen a futuro, ¿no? Bueno, chicos, ha sido muy enriquecedor compartir con ustedes el día de hoy. Ahora sí, yo voy a vivir también la experiencia sorbos. Voy a probar aquí el traguito. A ver. Ahí está. Ahí está el próximo reportero. Y tenemos un lema, que es este, ¿te acuerdas cómo era? Era muerde, siente, ¿no? Bebe, muerde y siente. Siente. Bébelo. Ahora muérdelo y siéntelo. Y otro punto a todos nuestros clientes a nivel nacional, siempre le decimos que son guardianes del planeta. Exacto. Y ponte en modo sorbos. Excelente. Ya me quité un trofono ya. Así que ya saben, en casa, ¿dónde las pueden encontrar? En los números telefónicos, ¿no? Que van a aparecer, como dice el señor Claudio Galarreta. Estamos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y próximamente en Twitter también. Perfecto, chicos, muchas gracias por acá. Yo me quedo con ellos haciendo más escenas porque a Claudio le encanta también. Yo lo quería, yo lo quería. Perfecto, chicos, muchas gracias. Aquí nos quedamos con sorbos. Gracias. Gracias. Gracias.